Para Patricio, mi padre querido Donde estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz te soy, todo es irme en su amor Solamente con mi vida, de mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Yo te llevo conmigo, no me dejes irme en su amor Yo te llevo conmigo, no me dejes irme en su amor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo es irme en su amor Solamente con mi vida, de mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Todo lo feliz que soy, todo es irme en su amor Yo te llevo conmigo, no te amo Y yo te lo pido por favor Y yo te llevo conmigo, no te amo Y yo te llevo conmigo, no te amo